17.39 en toda la República Argentina, 20 grados en Aedo, Ramos Mejía y alrededores de la zona oeste del conurbano bonaerense. Estamos en la ecuamigable de Ornella Berardone. ¿Cómo le va, Orne? Bien, muy bien. Estoy muy contenta porque hoy tenemos un invitado especial. Va a hablar de algo que a mí me interesa un montón porque la mayoría de las veces que hablamos acá sobre comida, gusta mucho. No tanto a todos nuestros oyentes, pero también a todos los que participan en el programa que terminan incorporando dietas saludables a su vida. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el señor Ezequiel Gerace que hoy trajo una mandarina. El señor H que está tomando agua. Y el señor Pablo Daniel Ovin que se hizo vegetariano de repente. Así que estamos innovando dentro y fuera del estudio. Vamos a saludar a Guido Diego Escaduto. Hola, Guido, ¿estás por ahí? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Bueno, me pone muy contento también escuchar que ahí hay un par de mandarinas, la gente está tomando agua. Eso es bueno, hay que hidratarse. Mirá, Guido, no te quiero desilusionar, pero hay veces que hay dos docenas de facturas, por ejemplo. Bueno, es que bueno, imagínate, anteriormente quizás muchas harinas, muchas carnes y muchas cosas que quizás no eran tan saludables, pero por lo menos ahora, de los cinco días, un par, hay fruta. Bueno, eso es bueno porque siempre la transición hay que hacerla de a poco, ¿no? Tampoco todo junto, o sea, sí, el cambio abrupto no es recomendable para estas situaciones. Hay que ir muy a poco y teniendo conciencia también de lo que se hace, ¿no? Que es lo más importante. Sí, obviamente. Nosotros sabemos algunas cosas sobre vos. Queríamos preguntarte acerca de lo que hacías. Sabemos que estudiaste, que sos asesor en nutrición y dietética natural, que estudiaste en el Instituto Argentino de Terapias Naturales. Y a mí me interesa saber qué te llevó, cuál fue tu motivación de por qué investigar tanto a fondo y cómo fue tu transición del, seguramente comías carne antes, y cómo fue tu transición al veganismo. Sí, todo empezó. Yo, 23 años de mi vida, estuve comiendo lo que se llama la comida estándar occidental, ¿no? Que ya sabemos, básicamente, se trata de carnes, de lácteos, de harinas, de todo lo que nos dijeron que teníamos que comer. Y mi camino empieza más que nada por el cine. Yo estudié cine, me recibí de compaginador cinematográfico, y me empezaron a gustar un montón de, viste, documentales. Me metí mucho en el tema audiovisual y empecé a ver documentales acerca de lo que estaba pasando, ¿no? De lo que estaba sucediendo a la Tierra, más que nada, de los cambios que se estaban haciendo. Y vi un patrón que se repetía en todos estos documentales, que eran que los seres humanos estaban causando un daño al planeta Tierra, ¿no? Y ahí dije, uf, qué locura esto, ¿no? Porque cambiando nuestros hábitos, pequeños cambios, ¿no? De a poco podemos llegar a transformar esta situación y empezar a darle un respiro al planeta, ¿no? Y ahí fue como toda una conexión que tuve con la naturaleza. Empecé a investigar cómo crecía una planta, cuál era el sustrato que necesitaba para que crezca realmente bien. ¿Todo de forma autodidacta hasta ese momento? Sí, empecé a interesar y empecé como a plantar un poco acá mi casa y siempre investigando un poco por internet. Y ese dije, bueno, para hacerla bien voy a hacer un curso de huerta. Entonces me fui al sur, al Bolsón, y ahí estuve haciendo un curso que se llama Introducción a la Vida Sustentable, que era todo, o sea, comíamos de la huerta y teníamos baño seco. Esto quiere decir que no utilizábamos el agua para los desechos. Todo se reciclaba, no usábamos nada que venga de afuera, salvo algunas botellas de aceite, en donde el plástico también después se usaba para hacer ladrillos. O sea, todas cosas muy interesantes y sobre todo sustentables, ¿no? Cómo construir una casa sustentable, eso para mí fue realmente interesante, una revolución. Y, bueno, también trataba mucho temas de espiritualidad y energía, ahí me di cuenta que todos somos energía y también hay que ver qué energía uno decide ingresar al organismo, ¿no? Que ahí ya entramos más en lo del tema comida. ¿Qué edad tenés ahora? Ahora tengo 27 y voy a cumplir 28. O sea que hace 5 años empezaste a transitar este camino. Claro. Y, obviamente, que, como decías vos, es un proceso, no es abrupto, no es de un día para el otro. Vos arrancaste a los 23 y ¿en qué momento de estos 5 años vos pudiste decir, bueno, ahora sí? Porque primero, antes de ser vegano, fuiste vegetariano incluso. Claro, claro. Por eso... Yo empecé vegetariano, que fue un año antes de lo que te estoy contando, de que me fui al sur. Ponele lo que decís vos, hace 5 años. Hace 4 años, el primero de enero, yo hablo también de los cambios abruptos, pero por mi forma de ser, yo decido algo y lo mantengo a rajatabla, viste, porque es algo de mi personalidad que no es lo que recomiendo, porque tiene que ir, la transición tiene que ir más suave, pero yo el primero de enero dije, basta, desde ahora dejo de comer esta energía negativa, esta energía de los animales, que ya son animales que están muertos y que tienen energía negativa, listo, no la ingreso más en mi organismo, porque empecé también con un poco de meditación, y de la meditación, o sea, el mensaje que me vino es que, bueno, todo bien, si querés meditar, necesitas tener energía positiva en tu organismo. Entonces, ahí tomé la decisión de dejar de comer animales. Pero, bueno, obviamente, el primer paso fue el lobo-lacto-vegetarianismo, ¿no?, que incluía lácteos y huevos. Entonces, estuve transitando todo un año de vegetarianismo y también informándome acerca de veganismo, porque dije, bueno, estos chabones, qué onda, qué locura, ¿por qué no toman leche, no comen huevos? O sea, ¿por qué hacen esto? Y me puse a investigar y, bueno, vi que tenían una razón muy válida y que lo que decían era muy razonable, y dije, bueno, voy a probar, y el primero de enero del otro año me hice, o me volví vegetariano, digo, vegano, ¿no? Ahí fue el momento en que dejé de consumir los lácteos y los huevos y, bueno, todos los que consumen los ovo-lactos, ¿no? Claro, sí, es muy interesante que cuentes así cómo es tu transición, porque viste muchas personas que preguntan, che, vos sos vegetarianos y a mí me encantaría, pero, mirá, yo no puedo. Como si, como está tan arraigado en la cotidianidad de la sociedad que es tan difícil conseguir algunas cosas o ponerse a cocinar de otra manera o utilizar otros elementos, que una persona que lo haya transitado y que lo cuente es como, bueno, sí, se puede y también se puede investigar mucho más, porque esa información vos la fuiste a buscar al bolsón, pero lo más probable es que hasta que te enteraste, tardaste estos 23 años que dijiste que tardaste, y lo más probable es que nunca haya sabido nada sobre el tema, porque son temas que no salen mucho en los medios ni en las radios. No, no porque no le conviene a la industria, ¿no? Aparte, ¿no? Estamos hablando de una industria importante, de la carne, de los lácteos, de los huevos, que manejan millones de dólares. Y las grandes cadenas de supermercados, y las publicidades, incluso en las mismas radios, en las mismas televisiones, mismo también en los diarios. ¿Todo tiene que ver con todo? Todo con todo, es una gran cadena, y todo se resume a la cadena del sistema, ¿no? En la que estamos inmersos, el sistema que se basa en el dinero y en la explotación. Y bueno, todo eso, sí, obviamente, no es que tardé 23 años en darme cuenta, sino que llega un momento, a algunos les llega, a otros no les llega, en que la cabeza te hace un clic, y empezás a pensar de distinta manera, y empezás a ver que no todo es plata, ¿no? Que también vale, somos energía, y nos podemos alimentar sanamente, y conscientemente, y éticamente, ¿no? También, porque últimamente no estoy utilizando muchos términos, o lo que yo llamo etiquetas, ¿no? Que es esto, vegetarianismo, veganismo. Yo hablo más de la alimentación fisiológica, de la alimentación que es perteneciente a la especie del ser humano. Cada especie, nosotros somos animales, como todos los animales, cada animal tiene su alimentación fisiológica, que es la alimentación específica de cada especie. Entonces, yo hablo más de eso, no me meto mucho en vegetarianismo, veganismo, porque la gente lo toma, viste, distinto, cuando ya hablas de los animales, y obviamente hay que, la gente tiene que saber la realidad de lo que está pasando, pero decidí tomar este camino más de nutrición y de alimentación, porque la gente lo toma, la verdad que, mucho mejor, cuando le explicás cómo puede cocinar, cómo puede reemplazar las cosas que venía comiendo antes, y, bueno, de eso me dedico, ¿no?, de la transición de cada uno, haciendo asesorías, explicándole a la gente de a poco pequeños cambios, también preguntándole hasta dónde quiere ir, ¿no?, porque yo estuve hace poco en un espacio depurativo, que es de Palmetti, Néstor Palmetti, que la verdad que la gente que va ahí va porque está muy enferma, como última opción, gente que tiene cáncer, tumores, osteoporosis, y, bueno, uno le explica a la gente cómo fue que fue apareciendo estas enfermedades, lo que llamamos enfermedades, que en verdad son enfermedades autoinmunes, son enfermedades que uno se la crea, por el estilo de vida que lleva, ¿no?, por lo que come, por el estrés, no solo es alimentación, sino que es una serie de distintos pequeños pedazos que forman el estilo de vida. Claro, sí, obviamente. ¿Y de qué se trata este nuevo emprendimiento que vos tenés con respecto a la reeducación nutricional? ¿Tiene que ver con esto de las energías, además de con la alimentación? Sí, me baso más que nada, Pracaya se llama, Pracaya es con K, Y. Pasá el Facebook, si querés, Sí, sí, el Facebook es Om Pracaya. Om Pracaya. Ahí, igual si no, entran a la página, que es www.pracaya.com, y ahí tienen todas las redes sociales, estoy en el Facebook. Nosotros ya lo hemos colgado en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, así que los oyentes lo pueden buscar allí. Es interesante, vos estás laburando de esto. Claro, yo estoy dando asesorías acerca de cómo hacer una transición, ya tengo dos libros, se pueden descargar un libro que se llama Alimentación Saludable, que es gratuito, para todos los que quieran descargarlo. Pueden entrar a mi sitio que es Pracaya.com y ahí hay una pestaña que dice el libro de Alimentación Saludable gratuito, ponen el mail y les llega a su mail el que quiere. Son 13 tips para una transición, una transición saludable. Qué lindos los kiwis, ¿eh? No, los kiwis son divinos. Hoy me levanté, lo primero que hice fue empezar a sacar mandarinas del árbol del vecino para hacerme un jugo. Mira, yo tengo la teoría que las manzanas de ciudad son un tanto agrias. No, hay distintos árboles, o sea, están los de las naranjas salvajes o las mandarinas salvajes, que esas sí son muy ácidas y agrias que no son recomendables para consumirlas así, porque primero no podés, porque son muy ácidas. Claro. O sea, se pueden hacer algunos dulces y qué sé yo, pero lo mejor es encontrar un buen árbol, por ejemplo, el que tengo al lado de mi casa es mandarina dulce. Claro, lo comprobaste. Yo me hago un jugo con eso y es, uff, con eso completo mi desayuno, es eso. Guido. O sea, no necesito más de, no consumo tostadas, harinas, ni queso, nada de eso, que lo único que hace es sacarte energía. O sea, nosotros a la mañana tenemos que empezar con energía, no podemos estar metiendo alimentos que nos van a disminuir la energía, ¿no? Por ejemplo, un café no. Un café no, un café no, porque el café tiene sustancias que son, o sea, son drogas, básicamente. ¿Por qué qué hacen? Te estimulan el sistema nervioso. O sea, vos vas a estar con una energía, pero es una falsa energía, que es la energía de la estimulación que te dio el café. Después, cuando el cuerpo se encuentre que no tiene cafeína, va a tener un crash. O sea, va a irse la energía para abajo. Entonces vas a necesitar, es un ciclo vicioso, es también lo que pasa con las harinas. Sí, sí. Es un ciclo vicioso que el cuerpo entra a funcionar en algo que es falso, una energía falsa, y después cuando no está, la va a necesitar. Entonces se vuelve adicto a esas cosas. Vos, antes de todo esto que nos estás contando, ¿qué profesión tenías? ¿Qué pensabas que ibas a hacer? ¿Estabas laburando de otra cosa? Bueno, yo me recibí, como les decía, de cine, de compaginador cinematográfico y empecé a trabajar editando algunos sociales, fiestas, casamientos, que la verdad me gustaba. O sea, por algo es lo que elegí estudiar, pero me di cuenta que esto me apasionaba. Y uno tiene que siempre seguir lo que le apasiona. Bueno, se pueden conjugar ambas cosas. Sí, se pueden conjugar porque ahora yo estoy empezando, o sea, es la nueva etapa que se viene, a empezar a hacer un poco de videos, un poco de recetas, que es lo que a la gente le gusta. Aparte con las redes sociales y con la posibilidad que hay hoy de compartir y en diversas plataformas todo lo que uno va haciendo, me parece que ahí tenés también una beta para explotar. Sí, 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 la verdad que ahora yo sigo a mucha gente, mucha gente que sabe mucho del tema, gente que es frutariana o crudívora, que hace 20 años que come todo crudo y que tira mucha información por internet, por YouTube. Y es interesante porque vos los ves y los ves que están bien de energía y que hacen deporte y que se puede. Y cuando ves eso en la gente, ya no tenés esa... Porque vos, Orne, me decías, esa gente que te dice no puedo, yo no puedo, ¿no? Es como esa negación o esa excusa que es en verdad yo no quiero. O sea, no es yo no puedo. Porque si vos estás viendo a gente que realmente lo hace, se sabe que todos podemos porque todos somos la misma especie y todos tenemos distintas preferencias, ¿no? Pero básicamente el organismo es igual y necesitamos el mismo combustible. Sí, obviamente, igual es interesante que haya dicho que esas sustancias que tienen algunas comidas son adictivas porque las personas que dicen no puedo, en realidad, por lo general, son adictas a ese tipo de consumo más bien salado, más bien con cafeína o más bien, no sé, con carne. Y sí, genera como una adicción de querer todo el tiempo comerlo porque debe tener, no sé, como esa sensación de saciedad que lo podrían haber encontrado quizás en algún hábito más saludable pero en cuestiones del mercado se encuentra más fácilmente ese tipo de comida. Es que sí, es muy loco lo que hace la industria porque nosotros tenemos hambre entonces tenemos que saciarnos con algo y la gente va y compra cosas empaquetadas, cosas con químicos, con aditivos, con colorantes que lo único que te hace eso no te nutre. O sea, lo que hace es darte una sensación de que estás saciado, que eso es totalmente una mentira porque vas a ver que a la hora ya querés comer otra cosa y por qué seguís teniendo hambre. Porque no te está dando nutrientes sino que te está dando una mentira que fabricó la industria, algo que no tiene nutrientes, la harina refinada no tiene nada de nutrientes, las golosinas, todo lo empaquetado que encuentres en el supermercado no tiene nada de nutrientes, está despojado totalmente de nutrientes. Entonces, así no podemos nutrir el cuerpo. El cuerpo no se va a sentir satisfecho, no se va a sentir con energía, sino que va a entrar en este círculo vicioso que te contaba para seguir consumiendo y a ellos les interesa que sigas consumiendo. Entonces, te van a seguir dando de estos cosas que tienen aspartamo, cosas que tienen glutamato monosódico, que estos son, o sea, son químicos que lo único que hacen es realzar el sabor. ¿Para qué? Para que cuando vos comas una papa frita te explote la lengua y quieras más. Entonces, todas cuestiones adictivas que cuando uno empieza la transición, estos receptores que tenemos en la lengua se van naturalizando, o sea, van volviendo al estado natural y vos te comes una mandarina o una manzana o una banana y eso ya explota. A la gente yo le digo, yo me tomo, como le decía usted, me tomo un jugo de naranja y uf, ese es el momento máximo de mi día y recién estoy empezando a la mañana y la gente me ve como, ¿de qué me estás hablando? Es un jugo de naranja. Pero es muy rico. Uy, pero tiene un sabor y más si es todo orgánico, o sea, sin químicos, sin aditivos. Lo que pasa hoy en día es que también estas cosas le están quitando sabor a lo que realmente tendríamos que estar saboreando, no es el verdadero sabor. Entonces, es todo un mundo. Hay que empezar de a poco, hay que empezar por haciendo estos hábitos saludables, reemplazando las cosas y también aumentando esto, que es la alimentación fisiológica, de lo que yo hablo, de las frutas, los vegetales, las semillas. O sea, todo eso es alimentación viva, lo que le llaman raw food. ¿Por qué alimentación viva? Porque no está muerto. O sea, si vos elegís... Cada uno elige lo que quiere ingresar al cuerpo, pero si vos elegís un animal, estás consumiendo una energía negativa. Y si vos consumís un tomate, estás consumiendo una energía que está viva, porque están todas las enzimas que necesitas, que el cuerpo necesita, con la que se siente realmente bien, enérgico. Entonces, eso es básicamente la alimentación fisiológica. Es todo crudo, todo orgánico, si se puede, si es posible. Y frutas, vegetales y semillas. Es lo más fácil para consumir y para que el cuerpo lo digiera. Vos comes una fruta, en 30 minutos ya la estás digeriendo. En cambio, si comes un pedazo de carne, tardás 72 horas en digerirlo. Sí, es muy especial el hecho de comer fruta a la mañana, así a la tarde, de día, de noche, como es una forma todo el tiempo de recuperar esa energía que te desgasta, no sé, al pensar, hacer actividad o hacer algún trabajo. Y ya que hablás tanto de las comidas, ya me está dando un poco de hambre. Querías que nos cuentes, a ver si tenías algún plato especial que te salga espectacular y que sea súper rico en nutrientes. Ahora estoy loco con el tema del sushi. Me estoy haciendo un sushi crudo que es básicamente, es muy fácil. Es con el alga nori, o sea, las algas, para quien no consuma algas, empiece a testear. Obviamente todos conocemos el alga nori, que es el alga que trae el sushi, pero también hay otro tipo de algas, como la espirulina, el alga kombu, todas algas que, que si se empiezan a agregar en los platos, aportan un montón de nutrientes, un montón. Así que eso a tenerlo en cuenta, agregar algas al consumo. Entonces se hace de alga nori y básicamente de la pasta, o sea, porque el sushi vegetariano le ponen el Finlandia, el Philadelphia, esos quesos que se les ponen, yo lo reemplazo con palta, hago como una especie de, con una procesadora, o con el tenedor, lo que sea. Se pisa un poco de palta, se le pone un poco de aceite, un poco de especias, y eso se le esparce al alga nori, como si fuera la base del queso, este del sushi. Y después arriba, básicamente, zanahoria rallada y palta de vuelta en cubitos. Todo eso se hace un rol de sushi y un poco de salsa de soja, orgánica, y adentro. Eso es algo que estoy haciendo casi todas las noches y me resulta un plato súper fácil, lo haces en cinco minutos. Y te vas a dormir liviano también. Es liviano, claro, porque a la noche hay que irse a dormir liviano. Si no, para el mediodía siempre recomiendo un poco de, para los que están en transición, un poco de cereales mezclado con legumbres, que eso es lo que te da energía también, tiene todos los aminoácidos que el cuerpo necesita. O sea, tiene todos los aminoácidos que encontrás en la carne, que, o sea, si tendrías que reemplazarlo, reemplazás por eso. Por ejemplo, arroyamaní, lentejas, porotosmú, arvejas, todo tipo de legumbres y todo tipo de cereales. Los cereales que yo recomiendo básicamente son arroyamaní, mijo, quinoa y amaranto. Esos últimos tres son semillas, pero le dicen los pseudo cereales, que te dan también mucha energía, que tienen todos los aminoácidos. Y que, comiendo así, no vas a tener ninguna falta de nada, o sea, vas a estar saludable, vas a estar con energía. Obviamente, es como decíamos, ¿no? Es toda una transición. También está todo el tema de limpieza del organismo y depuración. Cuando uno empieza la transición, empieza a depurar muchas toxinas que venía acumulando de toda su vida, que vino comiendo del estilo que venía comiendo, ¿no? Tiene que depurarse de todas esas cosas, esas toxinas que estuvo acumulando. Así que, sí, es todo un proceso y es de a poco. Es de a poco empezando a eliminar lo que le hace mal al organismo y empezando a incorporar esta alimentación viva. Sí, obviamente, no solamente en la forma de alimentación, sino como lo que nombrabas antes, los hábitos así más espirituales y saludables. Y ahora, para cerrar esta charla súper interesante que nos trajiste acá al aire, te quería pedir tres palabras que vos consideres muy importantes para comprender un poco más tres tips que vos tengas para tirar y para comprender más cómo es toda esta movida, pero no tips en forma de explicación, sino tres palabras cosas a seguir. Cosas a seguir. De las más relevantes para vos. A ver, déjame pensar. Tres palabras, no sé, una palabra... Bueno, si querés una palabra, una oración, pero a modo de cierre de esto para que para que tengamos algo como... Que nos quede en la cabeza. Claro, que nos quede en la cabeza. No, yo hablo mucho de la palabra que estoy usando ahora para que la gente empiece a entender es frugívoro, ¿no? Como esta concepción de que somos seres básicamente frugívoros y crudívoros, que necesitamos comer básicamente frutas y las frutas es lo que nos va a dar la energía para que podamos vivir sanamente y en conexión uno con otro. Ahí está. Esas eran las palabras que queríamos escuchar para finalizar esta hermosa entrevista. Así que te agradecemos mucho por la comunicación y nos mantemos en contacto y vamos a chequear esas recetas así nos ponemos al día con nuestro camino a la comida sustentable y saludable. Perfecto, me parece genial y les recomiendo a todos que bajen el libro de los 13 tips, ahí es gratuito, pueden... Son 13 tips así básicos para que empiecen el camino de la transición a ver cómo les sienta. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que estén bien. Igualmente, hasta luego. Bueno, estábamos con Guido Diego Escaduto, que es el creador de Om Pracaya, ahí donde pueden descargar su libro en www.pracaya.com El libro se llama Alimentación Saludable y bueno, nos contaba un poco sobre su transición al veganismo y su modo de vida saludable que es lo que tratamos de llevar adelante en esta columna. Así que, con esto nos despedimos y nos vamos a la tanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!